Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. No perdamos más el tiempo y arrancamos con la noticia. Faltan tres semanas para enfrentar a Bolivia en la paz por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sin embargo desde Videna ya se encuentran enfocados en sumar sus tres primeros puntos en el certamen. En ese sentido, Juan Reynoso tiene en mente un estratégico plan el cual involucra iniciar antes con los trabajos e incluso realizar un viaje a provincia. Teniendo en cuenta que el torneo clausura tiene planificado finalizar el domingo 29 de octubre y que los jugadores de los equipos finalistas deberán seguir concentrados en la Liga 1 2023, el estratega nacional decidió que los que estén liberados se unan a los entrenamientos lo antes posible para analizar en qué condiciones físicas se encuentran. Miguel Araujo sería uno de los primeros futbolistas que se sumaría a la selección pues su equipo no clasificó a los play-offs de la mayor League Soccer. Si otros clubes involucrados no logran avanzar a la siguiente etapa del torneo, también podrían ir incorporándose con el objetivo de fortalecer la operación La Paz. Posterior a ello, el comando técnico estaría evaluando la posibilidad de que los convocados entrenen en Cusco seis días antes del choque frente al combinado altiplánico y así adaptarse a la altura. Sin duda alguna, esto sería clave para ir en busca del primer triunfo en el proceso clasificatorio. Semanas atrás, el Cabezón dio a conocer que la idea era incluir a nuevos jugadores que tengan experiencia en un escenario similar al de Bolivia en la lista definitiva, como por ejemplo, Brandon Palacios y Yamir de Arrigo. Hay jugadores que pueden ser sub-23 y otros que son chicos de altura, que los queremos ver pensando en la fecha que viene. Lo más probable es que se haga algún microciclo en una ciudad de altura con jugadores de altura. Queremos curarnos en salud y tener un microciclo con estos jugadores, y muchos de ellos los estamos adelantando para poder verlos en Lima, después en la ciudad de altura e ir con respaldo con jugadores aclimatados, sostuvo en conferencia de prensa. Lista de convocados como ya es costumbre. Primero, Juan Reynoso dará a conocer una nómina con jugadores del medio local. Dicho anuncio está programado para el próximo viernes 3 de noviembre. Lo más probable es que días después, la Federación Peruana de Fútbol haga oficial la lista final a través de una publicación en redes sociales. ¿Cuándo juega Perú vs Bolivia? Tras su última derrota ante Argentina, la selección peruana volverá a la acción en menos de tres semanas. El primer reto a afrontar será contra Bolivia. Este compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre a partir de las 3 de la tarde horario peruano y 4 de la tarde horario local en el estadio Hernando Siles. Un dato a considerar es que la Bicolor nunca ha podido ganar en la altura de La Paz y la última vez que la escuadra en Caica pudo robar un punto fue en 2012. En aquella ocasión, el equipo de Sergio Marcarian empató uno a uno con goles de Juan Carlos Mariño y Alejandro Chumacero. Posteriormente, para completar la jornada, los dirigidos por Juan Reynoso retornarán a la capital para recibir a Venezuela en el Estadio Nacional de Lima. Dicho encuentro se llevará a cabo el martes 21 del mismo mes, pero desde las 9 de la noche. Es importante mencionar que, la Blanqui Roja no volverá a jugar hasta septiembre de 2024, luego de la Copa América de ese año. Tras la derrota de Perú ante Argentina, Ricardo Gareca viajó a nuestro país para cumplir con sus obligaciones comerciales. En un evento privado, el Tigre indicó que el jugador peruano sí corre, una frase que fue relacionado con las declaraciones de Reynoso, donde se refirió al físico de los futbolistas de la Liga 1. Juan Carlos Oblitas habló en conferencia de prensa. El director general de fútbol de la FPF fue consultado sobre la presencia de Ricardo Gareca en Lima y su frase sobre los jugadores peruanos. Lo que declaró Ricardo es algo que siempre lo ha dicho. Lo que sí creo que fue en un momento inoportuno, me parecieron desafortunadas. Estoy seguro de que no fue su intención, expresó Juan Carlos Oblitas. Con Juan he conversado, con Agustín no. Ricardo tiene compromisos con antelación, a veces decimos frases que no son el momento adecuado. Un tipo que tuvo una instancia feliz para Perú y quiere lo mejor para la selección, estoy seguro, sentenció. ¿Qué dijo Oblitas sobre Reynoso? Juan Carlos Oblitas respaldó a Juan Reynoso. El directivo pidió poner a la bicolor por encima de todo y que no debemos perder todo lo que se avanzó en los últimos años. Si yo estoy acá es para respaldar a nuestra selección y mientras esté Juan acá, como se lo he dicho a mi grupo de trabajo, tendrá todo el apoyo posible. No voy a entrar al terreno de la suspicacia sobre los dichos en redes sociales. Pongamos a la selección por encima de todos. No perdamos lo que hemos construido en estos años, detalló. Oblitas habló de Oliver Son, es una razón evidentemente técnica. No porque tenga DNI peruano, rubio, moreno, es una razón técnica. Yo, en ningún momento, escuché decir a Juan que Oliver Son iba a estar en lista y jugar. Lo que creo es que su intención era conocerlo, porque no habrá más tiempo. A Son y que él conozca el medio también, detalló el directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Tengo entendido que Ricardo tiene compromisos comerciales con determinadas empresas. Lógicamente, cuando se firman estos compromisos, se firman con antelación y las fechas las pone la empresa o las empresas que lo contratan. Lo que declaró Ricardo en esa conferencia privada, es algo que siempre lo ha dicho él. A mí no me causó sorpresa. Lo que sí creo que fueron dichas en un momento inoportuno, que parecieron desafortunadas por la cercanía del partido que habíamos tenido con Argentina y, lógicamente, por las declaraciones de Juan. Yo espero, conozco a Ricardo, que no haya sido su intención. Es más, yo creo que estoy seguro de eso. Esto lo he conversado con Juan. Con Agustín, no. No toqué ese punto. Pero con Juan sí lo he conversado. Y eso es todo lo que creo que ha sucedido. O sea, que Ricardo tiene compromisos con antelación que se han dado justamente con estos partidos. Y a veces decimos frases que no son en el momento adecuado. Pero todos conocemos, ustedes también conocen a Ricardo que saben que es un tipo que ha tenido una estancia feliz acá en Perú y que estoy seguro que quiere lo mejor también para la selección. Por el grupo de jugadores que él ha tenido, sin lugar a dudas. Por la gente que ha trabajado con él. Sí debemos tener cuidado con el tema. Porque hay, primero que nada, hay muchos jugadores del medio local. Y que son importantes para lo que es el equipo. Son importantes para lo que es el equipo. Creo que no debemos gastarnos en ese tipo de explicaciones cuando lo que necesitamos ahora es tener una mejora en el equipo. Y que vamos a necesitar a esos jugadores del medio para esa mejora en el equipo. Y yo voy un poco más allá. Todos sabemos que la liga nuestra no es de las mejores. Nosotros habíamos logrado tener una cierta mejora en tema de horarios, de canchas, de iluminación, de infraestructura, del tipo de césped que debería tener cada campo. Y desgraciadamente esto ha tenido un retroceso. Si yo estoy acá, es para respaldar, insisto, una vez más a la selección. A nuestra selección. Y decir a mi selección no es mía. Es nuestra selección. Y el técnico, el director técnico de la selección, lo que yo llamo el seleccionador nacional de la selección peruana de fútbol, es Juan Reynoso. Y yo, mientras esté Juan acá, como le he dicho a mi grupo de trabajo, todo el apoyo posible. Y no nos podemos quejar en ese sentido de ninguna... Nosotros cada vez que pedimos algo, nos lo dan. Nos lo dan. Y nosotros se lo damos a la selección. Entonces ahí no tengo absolutamente nada que decir al contrario. Y tú mi crack, ¿crees que Perú logra un resultado positivo e histórico en tierras bolivianas? Y, respecto a lo dicho por Juan Carlos Oblitas, ¿crees tú que el ciego no es sincero? Coméntanos en la parte de abajo y recuerda que puedes seguirnos que es gratis. Nos vemos con más información aquí en el noticiero futbolero Gol Viral.